¡Hola Queenie! Espérate, mira, no ha encendido el... ¡Ay! ¡Hola Queenie! Yo soy Raquel Y yo soy Elizabeth Y hoy traemos un reto chulo, 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 chachipirules, chulo, chulo Chulísimo, ¿qué es? Diga tú No elijas la plastilina equivocada Este me gusta porque me recuerda cuando éramos pequeñas con la plastilina Sí, la plastilina de Play Doh, esas que huelen tan bien ¡Ay, madre mía! Me encanta, me encanta Y bueno, deciros que este reto lo tienen hecho nuestros amigos del canal ¡Ponte las pilas! Dami y Lina, que es un canal súper chulo Así que cuando terminéis de ver este vídeo, si os queréis pasar por su canal y ver todo lo que tiene, está chulísimo Sí, está muy chulo, muy chulo, muy chulísimo Y bueno, bueno, vamos a ver, ¿tú estás preparada? Yo sí, claro Yo como siempre Elizabeth siempre, ¿no? Siempre está preparada Sí, tú siempre estás preparada Bueno, sí, casi siempre, sí, perdón Unas veces con más ganas, otras veces con menos, pero... Pero preparada siempre Sobre todo para hacerla, ella que pescara Hombre, me encanta Y bueno, si... Antes de nada No nos queda otra canción No nos queda otra Si... Otra canción es ver de ti Si no estáis suscritos Suscribiros Dadle a like Y sobre todo, muy importante Activar la campanita para, si cambiamos de hora o lo que sea Cuando subiamos vídeos Os avisa como si fuera un WhatsApp Claro Y tú dices, ay, ya me han escrito un WhatsApp Y dices, ay, no, que es que la voz de todos... Es que... Y bueno, ¿vamos Elizabeth? ¡Vamos! Bueno Twinny, pues ya lo tenemos aquí todos preparados Los activadores, el bol, lo de siempre Y los... Iba a decir los superbotes de plastilina Pero no, superbotes no son Son botes de plastilina Botetitos 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 Sí, la verdad que sí Y bueno, vamos a ver ¿Tú estás preparada? Bueno... Ya he dicho que sí Me ha dicho antes que sí, es verdad Venga, agarra que... Yo repetía soy ¿Ahora qué? Pues ahora estamos piedra, papel o piedra A ver quién elige Y todos lo tenemos aquí poniendo aquí ¿Lo tenemos? ¿Lo he explicado al juego? Sí, lo he explicado Lo que yo no me he enterado, no lo he explicado ¿Lo he explicado? No lo he explicado, yo estoy aquí esperando Bueno, vamos para ti Es como el de la pasta de dientes que tenemos en el canal Como... Que seguramente los tú ni la han visto Como el del champú Se trata de de una en una Vamos a ir cogiendo un bote ¿Vale? Y tienen ingredientes del line ¿Qué pasa? Que hay unos botes Que... Que no tienen ingredientes del line Que tiene plastilina Ya está Básicamente eso ¿Con la plastilina será del line? Yo qué sé Yo no lo he hecho nunca Bueno Yo que como lo han pedido tanto en los comentarios Pues bien, con la pasta de dientes Pasaros por el vídeo Ay, la pasta de dientes Pero es que en Daniel Agos también tenemos de la pasta de dientes De la pasta de dientes Y madre mía Porque mirad, el champú tiene tela Pero el de la pasta de dientes No digo... No digo más Pasaros a venir Sí, pasaros Bueno, venga Que eso ¿Iba a decir que no hice más vida? Da igual No se le es muy importante Si era importante Pero como mantelé un tío Que lo hiciera Una, dos y tres Venga, raza Que esto yo Ah, eso, lo que iba a decir muy importante Que no lo vaya a echar y mueva Que lo eche cuando esté todo echado Sí, sí, ya lo sé Para que después nuestros twini lo puedan ver de cerca Vale, venga Venga, pues voy a coger este mismo Se puede coger el de abajo, el de arriba No hace falta Sí, vale Espérate que lo eche Ah, vale Es que no Ah, la, 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 la Crunchy, que guay Esta pesa para atrás, lista A ver Miedo me da que coge twini Pero no cante, no cante, por favor Que tardí aquí hoy entre Pinto y Valdemoro Voy a coger este Voy a coger este Ayy Que sea plastilina Uy, que no puedo abrirlo twini Y se me resiste No lo dobles mucho para que hace que sea Cola o algo y lo tires todo Uy, sí, menos más que no ¿Cómo se nota? Que no es tu casa y no te importa mancharlo todo La, 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 la No cantes tan fuerte Mira Raquel Colita rosita Me gusta Sí, preciosa ¿Puedo rebañar con esto? Por rebaño Por rebaño, si quieres Chiquilla Tú puedes hacer con tu bote lo que tú quieras Venga, Elizabeth, me toca Venga, te toca Este voy a coger ya que está aquí arriba, venga ¿Esto qué es? Guau, mira Oh, espumita, ¿no? Espumita Es que me creía que había dicho, oh No, porque eso se veía que era espuma Mira, espumita ¿Qué pasa? Mira, mira que chulo, me encanta No ve No pasa que ese te queda Mira, mira, mira Ay, 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 parece una nube Me encanta a mí ¿A quién le saldrá? El slime Del arroz Yo espero que me salga a mí Venga Espérate, voy a coger Venga, me voy cogiendo tú ¿Yo? Iba echando, ¿eh? Este No puede hacer así Tú tienes que, si quiero, este Y lo sacas Vale No va a ser, a ver, cua Este, eso no La, 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 la No ve que suerte A ti ya por lo menos ya tienes cola Yo todavía no tengo ni cola Voy a hacer un slime con la espuma Ay, que me voy a sornudar Ay, gracias Yo es que no sé cuál coger Que tú quieras Este mismo Menos más Si menos más porque si no hay que verte la cara Como no lo hubiera tocado con el mar verde que tiene No lo mueva Elizabeth Mira Raquel ahora mismo es Los colores de Shimmer and Shine Así, muy bonito Venga Elizabeth Te toca Quiero este de aquí abajo Que suerte No me lo puedo creer No tiene suerte Venga pues yo voy a coger este Pues los botes son chicos Pero vamos que están completitos Están completitos Lo llevo en todo De todos los colores Te vamos a poner a vender en el mercado Elizabeth Que seguro que vende todo Hombre ya ve Esta vende todo el puesto Si hay por aquí alguien que tenga un puesto en el mercado Viéndonos Que la contrates Pues mira En los ratos libres de YouTube Y la ha hecho una mano A venderos todas las cosas Venga Ahora quiero este ¿Poco hilo? ¿Cómo se ríe? No yo no sé lo que hay Esto es porque es plastilina Yo no sé lo que hay Mira que suerte Madre mía Pero si es que le está todo Pero madre mía Que no me toque más cola Por Dios Que se te va a salir la cola del bol Que suerte tiene No muevas Que si no después no se ve bonito Que voy a Venga voy a coger yo este mismo Guárdame el señor Madre mía Que bahío tengo Bahío no es eso hija No mira A ver No porque me ha tocado A mí tú no la puedes Déjame que la huela Que me pongo muy nerviosa Tú no la puedes oler No vale dar Con lo que a ella le gusta oler esto Mira no se puede resistir Es que me encanta Como huele la masilla Pero no me la deja que la huela Toma Huele la alisabe Huele la hija Huele la hija Toma Venga echala ahí ¿Entera? Echa un trocillo Porque es que entera Con el otro trocillo Aquí un muñequito Dale Voy a hacer un patito Cuá Cuá Sí elisabe Eres un patillo Patito No ve que pato ¿Qué quieres? Cómo me ha salido Que pato Hazlo tú A ver si te sale mejor Bueno Estate quieta Venga Coge el bote No no me ha salido No mire ya tanto Coge el que sea Estás teniendo mucha suerte Y ya está Tía Déjame que tenga suerte Que en el del champú El otro no vea ¡Ahhh! 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 ¡Pero no chilles! ¡Es que estoy faltando! ¡No chilles! Y échalo más para abajo, me vaya a manchar la casa. ¡Muy bien! ¡Qué bonita! ¡Ay, Raquel! ¡Tía, déjame, Elizabeth! ¿Quién quiere una twin? ¡Ay, yo por el cobo! Este mismo, venga. Como cosa. Me parto. ¡No! ¡Eso que me da mucha parada, Elizabeth! Es que ya me estás dando parada. No te rías. Bueno, hago otro pato. Pero, claro, es que veas otro pato. A lo menos te toca a ti ahí también esto, así que no te rías tanto. ¿No ves? ¿No ves? Es que me hace gracia porque como puede ser tan más perder. Siempre me ganan todo en el del shampoo, en el de la pasta de dientes, en todo. Y encima, si no, voy a ver vídeos. Y ahora, porque a mí en este, me toca, mira la cara que pone, se enfada y todo. Que no estoy enfadada, Elizabeth. Pero me da coral porque yo cuando gano yo no te hago a ti nada. Es que es que yo me quedo muy contenta. No, pero no me chilles tanto. Pero es que tú, cuando gana, me voy a tener que poner aquí una orejera de esa para escucharte. Otro pato. Dos patitos. Ah, mira. Son tis. Con peti. Mira, son tis los patitos. Ahora te voy a poner un reto. No puedes oler. Esto te lo voy a poner aquí. Y no lo puedes oler en todo el vídeo. Venga. No, ahora, cuando termine el vídeo. Venga ya. Venga, vamos a moverlo. Bueno, Twinny, antes de nada, mirad cómo ha quedado. Mirad mi confeti. Toda la purpurina. Mirad, mirad, mirad. ¡Ay, qué bonito! Mirad, mirad, mirad. Ha estado un icono. Mirad, mirad qué colorcito hay por ahí. Es, vamos. Ideal, ideal. Mirad el mío. Hombre, la verdad que también está chulo. Además, con la plastilina le da un toque. Sí, sí, claro. ¿Cuál le está gustando más por ahora? Ay, digo, está dura, se atranca. Claro, los tropezones de... Claro, no pasa nada, Raquel. Mirad, Twinny. A mí me está quedando morado. Mira qué bonito por aquí, Raquel. Por aquí debajo. Sí, bonito. Me súper, súper, súper. A mí me va a quedar este verdecito. O manzana o algo así. La verdad que, a ver, que lo mismo hace el slime. Te queda súper bonito y puedes aprovechar. A lo mejor puede ser hasta más suerte. Te voy a dar una idea. Porque después con los de estos puedes aprovechar para hacer un slime más decorativo. Porque yo un slime es un slime. Voy a remangarme. Pues ya sabéis, poné que el que más os gusta es el mío. Venga. Yo voy a echarle ya los de estos. Los activadores. Qué bien huele. Oye, a mí es que este de este me encanta cómo huele, de verdad. Oye, es que mí también. Venga. No, tú no lo puedo leer, que te he puesto. No, no, no. Me asusta, me escribiste. Tú no le puedes echar. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Madre mía, es que... Es más, es que no se tinta ni la plastilina. Ahora lo vamos a ver cuando lo echemos todo. A ver. A ver. Pues me ha gustado a mí este reto de la plastilina, eh. A ver. 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 Sería pobre coña. Ya estoy bien, pero... Me beso por coña. Que mala, Trini. Chau. Es verdad que es raro que me ponga mala, que los otros de la pobre no se pueden levantar de la cama. Todo el día, eh. ¿sabes? Todavía me tiene en la cama. Para que yo me tire to the media en la cama. Sí. Yo ya supo. A ver. Y ella. Y yo. No sé lo que me pasa, estoy muy mala Y yo, pero estoy muy mala ¿De qué es que te pasa, hija? Madre mía Tío, no vea, es que es más raro No sé si fue por el Ignacio O por un agobio que tuve de algo, no lo sé Pero ya el día siguiente es súper bien Y yo creo que la Danila me pega un virus Y se me ha juntado a todos Claro que la Danila tenía un virus Como de gastronteritis Pero no llega a ser gastronteritis Porque tampoco, como pesadilla Y a ella se le juntó eso Con también que se mareó un poco Mira Bueno, yo la voy a sacar ya Me voy a echar esto en las manos Venga, Elizabeth Espera que todavía no Vamos al día Guau, vaya, mira, Twinny Mira, Elizabeth Te lo he dicho Te lo he dicho, Raquel Te lo he dicho No, tú no me has dicho que sale entera Pero vamos, que la que he ganado el sí o yo Porque es la que menos plástico le ha tocado Ya, pero no Bueno, depende si queréis que sea La que no coja las plastilinas Ya estoy cambiando la regla del juego Hombre, yo en el juego podré poner Podré poner las reglas que yo quiera Cada uno en sus juegos, ¿no? Puede poner Te puede inventar las reglas Pero mira Es que sí Date cuenta que si tú llegas a juego Pues uno y yo, entonces ¿qué es empate? No Pero bueno, realmente es como si hubiera perdido yo Pero ahora después ustedes dejáis en los comentarios Cuál le ha gustado más No me lo puedo creer que está diciendo ella Que he perdido Sí, Elizabeth, he perdido Ya hasta no pasa nada A mí no me importa perder A mí lo que me da por ahí es Como te pones tú Que te pones a chillar Que me pongo muy contenta cuando gano Como no estoy acostumbrada Es que voy a tener que grabar con unos tapones Que va a parecer a mi Daniela El otro día no va a chillar Que pego Que digo Madre mía Aunque soy la voz igual Ya, ya lo sé Mira qué bonito Mira Mira qué bonito Es de lo que está Mira ¿Viste? No me lo pongas a mí Bueno, Twinny Pues ya está Mira qué bonito ¿Puedo le dar pato o no? Mira qué bonito Venga Elegí mi enlai Venga, elegí el suyo Por bonito y por... Y por que es la mejor ella Venga Venga, huele el pato que te va a dar algo Mira Mira Este está mejor Porque el enlai es verde Como si fuera el estanque de los patos Que siempre está la huele Ya se va a inventar Yo a ver Este está la huele Y bueno, Twinny Pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado este vídeo No os olvidéis Darle un like Suscribiros a los canales Un momentito, Elizabeth Aquí dejamos unos cuadraditos Con unos vídeos Que os lleva a ver Un montón de vídeos Activad la campanita Ding dong, ding dong, ding dong Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós